¿Qué es el tema de la formación continua? El tema de la formación continua, que es el tema en el que me voy a centrar acá en la charla que voy a dar, debe ser mirado de la misma manera en relación al conjunto de políticas docentes. Si haces un lindo modelo de formación continua basado en la investigación internacional que te dice que tales y tales y tales características de la formación continua tienen más impacto en el aprendizaje estudiantil, eso no tiene tanto impacto si no lo articulas a otras dimensiones de la política docente. Por ejemplo, un modelo de carrera docente que de verdad constituye un estímulo para los docentes para continuar en la profesión, para que los mejores se queden, los malitos se vayan, para atraer los mejores graduados colegiales a las profesiones docentes. Por lo tanto, eso habla de políticas integradas en cuanto a formación inicial. Una formación inicial que, como hace Finlandia, yo sé que todo el mundo habla de Finlandia, pero realmente la forma como ellos lo hicieron es lo adecuado. Ellos a la formación inicial le dan un peso brutal. A la profesión docente no entra cualquiera. Y yo no hablo de elitismo, yo no hablo de que entran solo los más inteligentes. No, entran los que tienen verdadera compromiso, pasión por la educación como para exigirse ser los mejores. No importa de dónde vengas, no importa si vienes de un grupo minoritario, no importa si vienes de una situación desfavorecida socialmente, pero si tienes compromiso con tu profesión, con el deseo de ser esa clase profesional, de seguro que vas a poder lograr lo mejor. Pero si, como sucede en el mundo entero, la gente escoge la educación por descarte, y esto lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, y no por compromiso, porque sientes que te produce orgullo la posibilidad de ser educador. Yo cuando, anécdota, cada vez que viajo y la gente me pregunta en inmigración, en los hoteles, ¿y usted qué es? Y yo digo educadora. Me miran con una mirada de tristeza, como diciendo que poca cosa. Esa es la mirada social que hay sobre la educación y sobre el ser profesor. Entonces, el día que nosotros convirtamos a la profesión como en Finlandia, en una fuente de orgullo, en una aspiracional muy fuerte, el tipo de gente que aspira o que desea ingresar, o deseará ingresar a la profesión, serán los de graduados de alto perfil académico. Eso es lo que quisiéramos.